Bueno, lo impresionante de todo esto es que los nombres que mencioné no estaban aún establecidos en Hollywood, pues no habían demostrado sus capacidades, como mencioné anteriormente. Entonces, algo que sí tuvo Lucas fue un ojo clínico para detectar talento, pues ya lo había hecho antes cuando filmó Star Wars, la Guerra de la Galaxia. Entonces, como todos deben saber ya, obviamente, Lucas no solamente fue el director de Star Wars, la primera, sino que él creó todo el universo, y él cuenta con una de las mentes más brillantes para crear historias y personajes. Aunque, y yo sé que esto le va a pegar al fidelito del corazón, es mi opinión, como director quizás deja mucho que desear, pues no podemos considerarlo como uno de los grandes, pero es ciertamente un generador de grandes ideas y un gran visionario. Pero existe una razón por la cual no dirigió ni el Imperio Contraataca, ni el Regreso del Jedi, y bueno, ya vimos lo que pasó con las tres secuelas que dirigió entre el 1999 y el 2005, ¿no? Mejor no decimos nada, a mí me crearon que si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Ciertamente no es un gran cineasta, pero sus conceptos e ideas en cuanto a lo que debe ser una gran película encaja muy bien con Spielberg y sus dotes como director cinematográfico. Entonces, se complementa muy bien, ya que Steven Spielberg podría ser considerado como uno de los mejores para contar historias por medio de sus películas. Lucas quiso capturar la esencia del formato del cine serial, es decir, de los cortos que pasaban en las salas de cine durante los años 30 y 40, antes de que se inventara la televisión, ya que se hacían series muy entretenidas y llenas de adrenalina, cuyos episodios duraban entre 15 o 20 minutos, por lo que tenían que ser de alto octanaje y muchas emociones en poco tiempo. Por eso les decía que esta película tiene como emociones cada 10 minutos. Fue ahí donde nació el concepto del cliffhanger, que literalmente significa como estar colgado al precipicio, o momento culminante que dejaba a las audiencias en ascuas y garantizaba que regresaran la siguiente semana a ver qué pasó. Por ejemplo, el héroe que aparentemente caía por un precipicio y que la semana siguiente había milagrosamente saltado el carro del caballo antes de caer. Es un formato muy similar a las series de hoy en día, solo que para verlas, la gente tenía que ir al cine todas las semanas y ver cómo se desarrollaban las historias. Entonces, algunos expertos, caballeros, han asegurado que George Lucas y Steven Spielberg son el equipo creativo más exitoso e importante en la historia del cine. Me imagino que lo dicen basándose en la recorrección de taquilla que han logrado entre los dos. ¿Qué opinión les merece esta declaración? ¿Podrían nombrar otros equipos creativos que superen o se comparen con la dupla de Lucas y Spielberg? A ver, Ralf, empecemos contigo. La verdad es que es muy, muy, muy difícil encontrar... En taquilla puedes elegir otras categorías también. Sí, o sea, en taquilla no hay para dónde. O sea, más que, digamos que traer mejores, traigo un par de duplas que fueron bien, bien interesantes y que lograron muy buenas cosas. La primera me va... Yo sé que Joe va a saltar a apoyar de una. Christopher Nolan y Jonathan Nolan. Lo que hicieron, lo que lograron con Memento. Creo que fue increíble. Lograron conectar con una audiencia de una muy buena manera y es una película altamente recordable. Los hermanos Coen tienen dentro de su filmografía películas muy, muy buenas. Ojo, nunca lograron en taquilla lo que... Probablemente lo que logró una sola película de este par. Sí, exacto. Y una, digamos, una mención honorable a las hermanas Wachowski con The Matrix, que para su momento fue... Fue, digamos, un tema de romper paradigmas y una película revolucionaria. Joe, no metí a las Wachowski porque considero que nada más hicieron ese éxito y si me preguntan, me parece que fue su fluke, ¿no? O sea, la pegaron y después... De Woody despedida. Ajá, de Woody despedida, se les acabó la creatividad. Sacaron películas. Fue la primera nada más, la primera. Sacaron películas por... Ojo, sacaron películas por dinero e hicieron dinero. Ahora, que fueran buenas, que digamos que esa es la combinación de Spielberg con Lucas, que eran buenas y taquilleras. Por eso esos dos están en un nivel diferente a los demás porque en verdad son los únicos de taquilleras y digamos que son bien recibidas como películas. Así que saliendo de ese misterio, ya que no podemos meter las dos en la misma categoría, también tenía a los hermanos Coen, obviamente, es mi favorito. Mucha calidad, prácticamente. Los hermanos Coen te hacen de 10 películas hasta 10, 9, muy, muy buenas. Aunque, como dijo Rafa, no cuentan con la taquilla. Y diría que los que tienen algún nivel de taquilla, más que no son muy grandes en el tema de la crítica por el estilo de películas que hacen, ya hablamos de ellos en otro capítulo, los favoritos de Fred, los hermanos Farelli. Muy bien. Hay algo sobre Mary. Muy buenos picks. Yo lo voy a decir ahorita, ¿cierto? Pues aparte de los Farelli también, yo creo que yo me quedo con los Coen, ¿cierto? Y pues lo que voy a decir es que me van a crucificar, entonces ya me pongo. Pero es un tema, digamos, de que yo, o sea, el tema de la Guerra de las Galaxias, yo nunca lo he comprado, ¿cierto? Sí, son disfrutables. Futuro episodio de la Repetible. Sí, sí, exacto. O sea, pero nunca ha sido. Yo creo que yo mencioné en un episodio anterior de que si sucede en el espacio, a menos que sea Alien. Y 2001. Sí, exactamente. Una de estas, pero es que la Guerra de las Galaxias, no sé, nunca me... Son buenas cintas. Yo lo he sido, obviamente, por ejemplo, la primera trilogía, pero después de ahí no sé, la verdad. Entonces, como que no es lo mío, entonces me quedo... Spielberg tiene una filmografía que la vamos a ver ahora muy interesante, pero no sé, creo que lo de los Coen me gusta como más la filmografía. Va más como de acuerdo con mis gustos. Sí, me da igual. Sí, sí. Spielberg, bueno, ya lo vamos a ver, pero es como muy popcorn, ¿cierto? Entonces tiene sus momentos, digamos, de popcorn y nunca lo voy a perdonar lo de 1941, que ya voy a hablar de eso. Ok, Fredo, un paréntesis, porque el tema del espacio yo sé que no es tu favorito, cuando hay dragones y todo este tema, pero sé que una que te gusta mucho es Cowboy vs. Aliens. No, no, ahí, ahí, digamos, o sea, ahí, o sea, no, 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 la verdad, la verdad, yo sé que me van a crucificar los repes, yo sé que no es, digamos, como la opinión más popular del mundo, ¿cierto? pero así me siento yo, no sé, digamos, yo, yo me imagino, porque tengo, tengo entendido que durante la filmación de esta película de Raiders, como que hubo, digamos, o sea, Ford, bueno, ya lo vamos a ver después, pero él como que tuvo su encontronazo con Spielberg, ¿cierto? O sea, tuvieron ahí sus, sus temitas, digamos, en el proceso de filmación. Yo me imagino a Steven Spielberg diciéndole algo como que, hey, brother, tú hace dos años estabas trabajando con un gorila, bro, yo no sé qué era esa vena peluda. ¿Me vas a cuestionar a mí? ¿Qué dice tiburón? ¿Qué dice encuentros cercanos del tercer tipo? Y estabas trabajando con un monstruo peludo, o sea, por favor, o sea, estás como Clint Eastwood con el orangután ese. ¿Qué te pasa? O sea, yo me imagino una escena así, me lo imagino a Spielberg diciendo a Harrison Ford, cállate y haz lo que te digo, y eso es lo que lo hubiera dicho yo también. Pero bueno, pero tengo entendido, ya dejando las bromas a un lado, porque Ford, digamos, tuvo mucha influencia también en la película, es parte de lo que vamos a ver ahora un poco más adelante. Ok?